Un chiquitillo y un bebé, chiquitillo. Mira, veis listo, tiene unos perritos chiquitillos. ¡Es grande, mira! Dile que se siente. Ceru, siéntate. Yo no me acuerdo. Venga, Ceru, siéntate. Ceru, siéntate. Siéntate, Ceru. Venga, siéntate, cariño, siéntate. Venga, siéntate, hijo. Eres muy flojo, Ceru. Mira, cara bonita. Mira que la puerta no ve. Gracias por ver el video.